¡Hola! En Espectáculos Vértigo te presentamos la fiesta acuática para disfrutar este verano en tu piscina municipal. La propuesta más refrescante para que tus vecinos se diviertan en grande. La fiesta acuática que te tenemos preparada incluye una selección de las mejores actividades tanto para el interior de la piscina como para divertirse afuera. Llamativos toboganes que terminan en un gran chapuzón, juegos, animación musical y fiesta de la espuma sorprenderán a todos los vecinos de tu municipio. Una divertida experiencia que será la mejor fiesta de este verano. Puedes confiar en Espectáculos Vértigo con todas las garantías porque nos avala una experiencia con más de 15 años gestionando las programaciones festivas y culturales en muchos municipios como el tuyo. Llámanos al teléfono 956-092-965 para gestionar la reserva de la fiesta acuática en tu localidad. Te estamos esperando para vivir una experiencia inolvidable. ¿Hablamos ahora?